Mira que bonito, ojalá, mira hijo, ojalá hice robalo, va a ser pargo Si brinca, ya sabemos, ahí va, ahí va, que animalón hijo, eh Unos 4 o 5 kilos hijo, mira Ahí viene, vamos a arrimarlo a la orilla, viene bien enganchadito Mira hijo el robalón, como de unos 5 kilos hijo Ve como corre güey, espérate, espérate campeón, aquí lo estamos grabando ya, mira Ya era hora güey, se me hacía bien raro que no salieran güey, aquí se hay chance de Sí, mira, ve nomás güey el animal, mira, y lo trae en el hocico pero bien clavado, ve como corre güey No brinques, no brinques mijo, no brinques, tú corre nomás, es tu chamba Ve nomás hijo todo lo que ha corrido Ahí viene hijo No más que se deje subir, ve nomás, que bueno está Mira, viene a penitas hijo, híjole, a ver, a ver si lo logramos No, no hijo, pues es que, que hago Tengo que subirlo aquí, está bien pesado Ahí está, espérame hijo Agarra esta, 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 corre, corre Corre, esta está bien bueno, ahí agárralo No la muevas, así déjala A penitas esta, eh Sí, pero se agarró de la parte dura güey No mames güey, que animal güey Ve, 5 kilos y medio, 6 güey Mira nomás hijo No, como de 3 kilos y medio Sí, pero a ver si lo puedo levantar Ve el pargon hijo Vean nomás amigos, sin exagerarle Vean nomás que pargos hijo Esto es tan especial para el zarandeado Seguimos con esta aventura amigos Aquí voy a presentarles otro chiquilín que saqué ahorita Miren amigos, que chulada de pargon y de robarlo Vean nada más Puros monstruos amigos Vean nomás, que chulada, que bendición No, 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 no